Y al lado del palacio ha tenido lugar la Black Yacht Ultra, una carrera que cuenta con más de 160 kilómetros y con tiempo limitado en un circuito de 6,5 kilómetros al que hay que darle hasta 10 vueltas. Charlie es un chico invidente y estamos corriendo con él en una barra direccional. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo tengo tope 7 y el resto a las que aguante hasta que solo quede uno. Te quedan posiblemente muchas vueltas, se puede hacer muy largo esto. Creo que ya está bien, sale un maratón, si lo acabas. Esto intentaré darlo todo de mí, no sabemos hasta cuándo.